Una jornada de accidentes y robos es el saldo del inicio de las vacaciones de Semana Santa. Y para evitar nuevos accidentes en carreteras estatales y federales, autoridades de los tres niveles de gobierno accionaron planes de prevención, invitando a automovilistas a manejar con precaución y respetando los límites de velocidad. Durante el fin de semana, la Cruz Roja y unidades de auxilio voluntario registraron una docena de accidentes vehiculares desde atropellamientos, choques y volcaduras. La policía, por su parte, dijo que en zonas de afluencia, como mercados, iglesias, terminales de camiones y destinos turísticos, se reforzó la vigilancia. Sin embargo, en algunas colonias la delincuencia operó en horas de la madrugada y robó tres vehículos. Estos hechos ocurrieron en Candiani, Santa Cruz a Milpas y la colonia Volcanes. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.